Miguel Mendoza, bueno, ¿cómo ha tomado el equipo este resultado inesperado? No creo que, no nos esperábamos perder, y más 2-0, pero creo que vamos a seguir trabajando, creo que recién empezamos mal, porque nosotros pensábamos ganar o sacar un punto, aunque sea, porque no teníamos todas las piezas, faltó Mena, Vilela, piezas importantes en el equipo, pero creo que perdimos, pero aún seguimos de pie, esta semana vamos a entrenar duro para poder sacar un resultado importante y seguir en pie. El popular Ricopelo confesó que tiene el cuerpo adolorido, sin embargo hay fuerzas para levantar este sábado. Sí creo que esta semana estuve con buenos jugadores en el campo, estuve bien marcado, pero creo que hoy no se escapaba para el bien del equipo, pero creo que no completamos, tenemos algunas ocasiones, ellos tuvieron más y las ocasiones que ellos tuvieron lo metieron, y eso no falló a nosotros. Una vez más, el pequeño gigante de la esperanza, demostró sus habilidades y promete que se desquitarán ante defensor por venir, pues están obligados a ganar si no quedarían fuera. Sí, es un buen equipo, tuve la suerte de ver ahí antes que jugamos, juego con un ET, un buen equipo, tiene jugadores de experiencia, pero creo que nosotros también tenemos un buen equipo, y esta semana vamos a enfrentar con todo, a sacar el resultado adelante. El diamante de la esperanza espera brillar este sábado en su propio campo y con su gente. Creo que ahora ya no hay excusas, no hay excusas que faltó Mena, que faltó Vilela, ahora está todo el equipo completo, creo que ese equipo desde la liga, y algunos refuerzos que ya se estaban acoplando, no se han acoplado del todo, pero creo que ya esta semana ya tenemos que, como sea, salir a sacar el resultado. ¡Gracias!